Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Esta es la clase 29 y vamos a empezar a ver al modelo estándar como un modelo de partículas y para ir cerrando todo lo que es los conceptos del curso en sí mismo. Entonces, comenzamos compartiendo pantalla. Modo lápiz. Ya, entonces, como les acabo de comentar, en la clase de hoy vamos a ver lo que es el modelo estándar. O sea, para llegar a este punto hemos recorrido bastante camino en cuanto camino conceptual, camino relacionado con distintos conocimientos que quizás no los traían desde los cursos de la licenciatura, pero aquí los hemos estado interconectando. Pero todos esos conocimientos que hemos visto han sido en pos de llegar a describir lo que es el modelo estándar, donde muchas de estas partículas ya las hemos medio descrito con las distintas expresiones que existen, pero para poder llegar al modelo estándar nosotros tuvimos que caminar y aprender mucho sobre las simetrías que están detrás del sistema de partículas del modelo estándar. Entonces, primero que nada, si recuerdan bien, nosotros, la clase anterior, estuvimos describiendo lo que eran los quarks en sí. Por otro lado, clases mucho antes que esa, habíamos visto lo que eran los leptones, de los cuales unos primeros pasos había sido describir lo que era el electromagnetismo, donde tenemos al fotón como partícula mediadora, en el caso de los quarks teníamos al gluón, que era el que notaba la interacción fuerte, y los bosones C, T y W, que eran los bosones junto con la parte del fotón que corresponde, que gracias al mecanismo de Higgs, se obtenía más a estos bosones de Gage, más se le daba sentido a las masas de todos los fermiones que existen en el modelo. Entonces, poco a poco nosotros empezamos a recorrer el camino desde las bases, partiendo con la simetría especial, introduciendo lo que eran los campos, y qué tipos de campos solamente son compatibles con la relatividad especial, y poco a poco empezamos a armar este puzzle, este Lego que es el modelo estándar. De una forma muy similar, aunque no tan rápida, el modelo estándar es el resultado de muchas observaciones experimentales. Originalmente no es que el modelo estándar alguien lo propuso, y después se verificaron las observaciones, sino que a medida que iban apareciendo resultados, se iban complementando, y se le iba dando forma al modelo estándar. O sea, digamos que el modelo estándar es el camino final, la parte final de un largo camino en física experimental, y física de partículas, ya sea experimental, teórica, etc., para poder llegar a la descripción que es actual del mundo de partículas fundamentales subatómicas. Entonces, una de las cosas que habíamos visto, o lo que hemos recalcado casi todo el curso, es que las simetrías son los elementos claves para describir la física fundamental. Ya sea, la simetría de Lorentz para la parte de realidad especial, que viene siendo una de las características fundamentales de las partículas subatómicas, pero aparte de ella, habíamos visto que no solamente valían las simetrías de la realidad especial, como la simetría de Lorentz, también existían simetrías discretas, las simetrías de conjugación de carga, de paridad y de inversión temporal, que también eran importantes para describir distintos aspectos sobre las partículas que están en el modelo estándar, y además de eso, habíamos visto que existían simetrías locales, que eran simetrías internas de las partículas, que las representábamos en términos de estas simetrías de Gage, y a consecuencia de la simetría de Gage, aparecían los bozones de Gage, y correspondían estos bozones de Gage, y daban una explicación a las fuerzas, a las cuatro, bueno, a las tres fuerzas de la naturaleza que se pueden describir por el modelo estándar, exceptuando gravedad, esa no entra dentro de la descripción del modelo estándar. Y como les decía, que el modelo estándar se basa en simetrías, y las simetrías primeras del modelo estándar, o sea, las que son simetrías exactas a cierto nivel, y posteriormente el rompimiento de la simetría, el mecanismo de Higgs, rompe una de ellas, un par de ellas, y terminamos con las fuerzas que conocemos a la escala humana, pero el grupo de Gage inicial es el grupo SU3, que está asociado con la simetría de color, con la simetría, con la fuerza fuerte, SU2 cruzo 1, que vendría siendo la simetría de la fuerza electrodébil, la cual, posteriormente al rompimiento del ponta de la simetría, tenemos la parte eléctrica, el electromagnético. ¿Ya? Entonces en ese punto, nosotros tenemos que las simetrías son los objetos que dan forma al modelo estándar en sí. Sin simetría no podríamos tener una descripción tan reducida y tan compacta de por qué las partículas son tan pocas las que observamos o fundamentales, y cómo construimos el resto de los otros objetos como estados ligados de estas partículas, como los protones, los neutrones, y los átomos, y así hacia arriba. Entonces, aparte, lo que se conoce como modelo estándar incluye al mecanismo de Higgs, especialmente posterior al descubrimiento del bosón de Higgs, que le da más fuerza al proceso de rompimiento espontáneo de la simetría como un mecanismo válido para conocer las fuerzas que vemos a la escala humana. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un mecanismo especial que da sentido a muchas de las características de las partículas que observamos, que es el rompimiento espontáneo de la simetría, la cual, como consecuencia, es capaz de darle masa a los bosones de Gage, el ZW, poder diferenciar lo que es un electrón de un neutrino, desde el punto de vista técnico, cuando la simetría, cuando la simetría SU2 y U1 son simetrías no rotas, nosotros no sabemos cuál es cuál, cuál es el electrón y cuál es el neutrino, ambos son parte de un objeto, pero una vez que nosotros rompemos esa simetría, podemos distinguir partículas que tienen carga eléctrica de partículas sin carga eléctrica. Como consecuencia, parte del rompimiento espontáneo de la simetría en la dirección del VED, una dirección especial en el valor de expectación del vacío, que nos permite recuperar otra simetría de Gage que es la U1 electromagnética, y de esa forma tener el electromagnetismo como una fuerza de la naturaleza, a escala humana, a escala de baja energía, y además el mecanismo de Higgs le da sentido a todas las partículas, a las masas de todos los fermiones que existen en el modelo. Inclusive, tiene una predicción, que ya sabemos que es una predicción la cual afecta al modelo estándar en sí, que es que la masa de los neutrinos debe ser cero. Ya sabemos actualmente que la masa de los neutrinos no es cero, es pequeñísima, pero que sea pequeña es un signo de que el modelo estándar está en el buen camino, pero le falta algún ingrediente para poder explicar ese tipo de fenómeno. Entonces, en este caso, aparte de la simetría asociada con la simetría del rompimiento espontáneo en la simetría, tenemos el hecho que, a consecuencia de esto, obtenemos, o por lo menos lo que observamos en Lagrangiano, que el número leptónico es una consecuencia, es una cantidad conservada, y también el número bariónico, que es el número asociado con los tipos de quarks. Tenemos un sector de leptones que tiene una cantidad conservada y una cantidad conservada asociada a las quarks, que es el número bariónico. ¿Cuál es la gracia del número bariónico en sí? En principio, nos dice que como el número bariónico bariónico es una cantidad conservada, eso implica de que si yo tengo partículas que son bariónicas, digamos que estas están ordenadas en masa, la partícula lambda, lo que sea, el neutrón, el protón, ponemos hartos puntos, eso nos va a implicar un caso importante, como las partículas, como el número bariónico es un número que se conserva, eso quiere decir que si tengo un proceso que tiene un cierto número bariónico al inicio, eso implica que el número bariónico al final de un proceso debe corresponder al mismo. ¿Qué va a implicar eso? Primero que nada que si tengo partículas como el neutrón que es más pesado que el protón y ambos tienen número bariónico uno, significa que el neutrón al desintegrarse en protón, más neutrinos y lo que sea, va a mantener la conservación del número bariónico, no vamos a estar desapareciendo el número bariónico. ¿Qué implica eso? Como consecuencia de que el número bariónico sea una cantidad conservada que el barión con menor masa va a ser una partícula estable y de hecho el protón en el modelo estándar es la partícula con la masa más ligera de todos los bariones y que además es estable. Estable donde las cotas para el decaimiento del protón superan los 10 a la 32 o a la 33 segundos y eso es muchos órdenes de magnitude más grande que la edad del universo. Por lo tanto en el caso del modelo estándar nosotros tenemos que los protones son partículas 100% estables y le da sentido a que los átomos no se anden desarmando por lo que sea. ¿Qué pasa con el caso contrario? Por el caso de los leptones la conservación del número leptónico también afecta pero aquí tenemos un matiz dentro de los leptones tenemos por ejemplo el electrón que es el leptón más ligero con carga eléctrica y la carga eléctrica al ser también una cantidad conservada nos asegura de que el electrón va a ser la partícula estable el leptón cargado estable que existe en el universo y lo mismo va a pasar con los neutrinos al ser los más ligeros entonces en ese sentido el hecho de que existan átomos y los átomos sean estados ligados de protones con electrones está relacionado en parte a que el protón y el electrón son partículas estables que no se van a desarmar en la mitad de la formación del universo o sea nos vamos a estar de repente caminando y se van a desaparecer todos los protones y todos los electrones entonces consecuencia de la simetría es que las conservaciones de cantidades ayudan a explicar la estabilidad y por qué en el universo están formados la materia está formada como estado ligado de protones con electrones y por lo tanto tenemos los átomos y posterior de los átomos formamos los compuestos químicos y así para adelante hasta formar estructuras complejas como nosotros muy bien entonces cuando hablamos del modelo estandar aparte aparte de todo lo que le estaba comentando las simetrías que es la parte más teórica del asunto también tiene una contraparte experimental el desarrollo que ha habido en física experimental en física de partículas debido al hecho de de la constante evaluación experimental y verificación experimental de predicciones que tenga el modelo estándar ha sido un suceso por no decir que el modelo estándar con todas sus falencias que puede tener o evidencias de física más allá del modelo estándar que aún le faltan algunos detalles es uno de los modelos más que tiene uno de los mejores resultados experimentales en toda la área de la física a pesar de que quizá mucha gente puede decir que relatividad general es una de las teorías mejor testeadas el rango de relatividad general sigue siendo todavía de experimentos que aún no se pueden realizar el modelo estándar ha tenido muchos experimentos y mucha escala de energía donde se ha estado verificando y sigue funcionando como predicciones de resultados de comportamiento de partículas etcétera etcétera o sea por eso se compara el modelo estándar al mismo nivel de relatividad general aunque en relatividad general nace también de un concepto tipo simetría del espacio tiempo que se construye y de curvatura y de geometría diferencial mientras que el modelo estándar se construyó de abajo para arriba a partir de las observaciones se empezó a construir en lo que es el modelo estándar y se le dio un mejor sentido a los resultados experimentales en pos de darse cuenta que existían las simetrías que pegaban todos los términos de forma bonita por ejemplo aquí ahora vamos a ver algunos resultados de este algunos gráficos que hay de la colaboración ATLAS que son de física del modelo estándar solamente ya que si se meten aquí a este buscador pueden encontrar resultados sobre otro tipo de análisis que hace el experimento ATLAS aquí abajo tenemos un evento como lo registra el experimento CMS en el LHC tenemos un choque protón antiprotón o sea protón protón y lo que está saliendo aquí si no me equivoco es un evento donde tenemos la producción de dos bozones doble doble menos más lo que se hace como jets por eso aquí estos cuadrados que están aquí son los calorímetros que se están activando cuando las trazas de partículas chocan con el detector y aquí tenemos el choque principal bien entonces vamos a ver algunos resultados del modelo estándar extraídos directamente de los resultados o lo publicado por la colaboración ATLAS entonces cuando uno habla de ATLAS tiene que pensar que para poder medir el modelo estándar hay que construir el aparato que sea capaz de observar lo que predice el modelo estándar y aparte con la capacidad de medir cosas posibles escenarios que no son parte del modelo estándar ya que uno no quiere construir una cámara solo que mide una cosa porque si está estudiando un modelo que no sabe si es cierto o no puede ser que la naturaleza no le guste el modelo estándar y quiere otro tipo de modelo de física de partículas entonces necesitas tener una cámara que pueda medir lo inesperado por ejemplo este experimento ATLAS está compuesto principalmente por aquí por donde están los tubos principales donde vienen los aces de protones y el punto de colisión es ahí en el centro donde se hace el scattering de protón protón y en torno al punto de colisión esto se realiza en el marco del centro de masa centro de momento hay por decirlo así unas capas de cebolla con distintos tipos de detectores tenemos los típicos calorímetros o bueno también tenemos primero solenoides básicamente que la idea del solenoide es llenar la zona con un campo magnético para poder entender a través de las deflexiones que sufren las partículas cargadas qué tipo de partícula es qué masa qué relación masa carga eléctrica tienen también tenemos lo que son los calorímetros que están más lejos que esos capturan algunas de las partículas cargadas y forman lo que se llaman showers o lluvias de electrones dentro para poder registrar qué tipo de cuánta energía la partícula incidente deposita en el detector y poder sacar información aparte de obtener información acerca de la dirección del momentum que llevan las partículas salientes etcétera etcétera entonces no digamos que construir uno de estos objetos es una tarea sencilla pero son iteraciones de experimentos que se van mejorando a medida que pasan los años y se van trabajando de forma mejor entonces en base a los resultados de Atlas vamos a ver algunas de las cosas buenas que tiene el modelo estándar primero que nada acá tenemos un gráfico que lo que tenemos acá abajo es la sección eficaz de producción de ciertas partículas y lo que tenemos acá en el eje vertical son los tipos de partículas que se han producido en el LHC o sea en colisiones protón protón entonces por ejemplo tenemos el canal protón protón o sea protón protón yendo a protón protón y nos dice cuánto son las secciones eficaz asociadas a ese proceso que nos da del orden de 10 a la 10 pico barn después viendo qué tipo de procesos queremos producir pozones doble B nos dicen cuál es la escala de 10 a la 5 pico barn y así hacia abajo vamos viendo distintos tipos de procesos que son producidos dentro de las colisiones que se realicen en el LHC y que son registradas a través del experimento de Atlas ¿qué cosa tenemos acá al lado? acá al lado tenemos una tabla donde tenemos la información de el resultado experimental dividido por la predicción teórica y si se dan cuenta la mayoría de las observaciones caen en el rango del 1 y eso significa que datos y experimentos coinciden o sea experimentales y teoría coinciden por lo tanto confirmando la hipótesis del modelo estándar como una teoría que sabe explicar este tipo de fenómenos aquí hay el mismo gráfico pero un poquito más abierto y como la mayoría de los datos experimentales caen dentro de el valor 1 y eso quiere decir que teoría y datos están en acuerdo confirmando la hipótesis de que el modelo estándar es la teoría que es capaz de explicar los distintos procesos que están aquí midiendo la producción de protones de doblebes de zetas de top antitop etcétera etcétera hay algunas deviaciones por ejemplo lo que vemos acá que alguien podría decir que aquí el modelo estándar está fallando pero también gran parte de la formación de alguien que hace física partícula y la formación de un físico es también conocer el aspecto estadístico de las medidas el hecho de que este dato tenga la media aquí pero tenga desviaciones estándar muy grandes lo hace compatible con los datos del modelo estándar que están en el centro ya que una desviación estándar simplemente puede ser debido a un 33% o un 60% o depende de la normalización que estén usando de que sea una fluctuación estadística simplemente que sea el azar que está desviando tu dato entonces usualmente desde el punto de vista estadístico del punto de vista estadístico que se utiliza en física de partículas y una medición está 5 sigmas alejada del dato que estás comparando recién puedes decir que tienes una evidencia de que tu experimento no está siendo representado por la teoría que quieres describir o sea que hay una real diferencia entre ambos eso es un poco si uno lo quiere poner desde el punto de vista de un gráfico si yo hiciese mi gaussiana y lo que yo quiero medir está a 5 sigmas a la derecha o a la izquierda eso quiere decir que mi set de datos es incompatible con la medida que yo quiero verificar pero si las medidas están cerca no sean los coplan pero están dentro de 1 o 2 sigmas simplemente siguen siendo compatibles desde el punto de vista estadístico lo que falta es tomar más datos y lo más probable si la medida es consistente con el modelo estándar al tomar más datos la gaussiana se va a ir moviendo y va a ser compatible con la teoría que uno quiere comprobar si son incompatibles se van a separar y así uno va a poder comparar y decir que hay una inconsistencia entre teoría y experimento y ver cuál puede ser el resultado eso es lo que pasó cuando veíamos los gráficos con el bosón de Higgs teníamos lo que eran los datos experimentales del background de partículas que se produciría en un modelo que no tuviese un Higgs comparado con los datos observacionales reales y se dan cuenta que la diferencia se reducía si es que se introducía una partícula tipo Higgs con una masa de 129.5 giga electron volt con las características de caimiento y de interacción del bosón de Higgs del modelo estándar entonces en ese sentido aprender también a leer los gráficos es una tarea importante dentro de la formación de cualquier físico ahora bien ¿qué más ha servido el modelo estándar? o sea aparte de toda la construcción tenemos el hecho de que dependiendo del tipo de colisionador que estemos utilizando o que se haya construido podemos tener mejor o peor resolución y nos sirve para realizar medidas finas sobre ciertas teorías por ejemplo en los tiempos de de LEP que era la versión anterior que estaba en el LHC digamos en ese caso el colisionador era un colisionador electrón-positrón no era un colisionador colisionador protón-protón ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? una primera diferencia es que los protones tienen una masa de un giga electron volt los electrones tienen masas de medio mev por lo tanto si yo logro acelerar protones voy a tener en teoría o en o sea en forma práctica yo voy a poder acceder a posibles partículas de mucha más grande energía porque ya mover el protón ya tengo un extra de más dos giga electron volt de transformar la energía del protón en partículas mientras que los electrones son más son más ligeros no los puedo acelerar no los puedo llevar a energías de centro de masa tan grandes como la de los protones pero sí puedo son mucho más limpios en cuanto a la señal de una colisión el protón cuando chocan otro protón se desarma y saltan un montón de variones mesones y partículas tipo Higgs que son muy pocas en comparación a la a lo principal pero en el caso de un colisionador electrón no va a producir ese ruido variónico ese ruido de generar tanto badrones entonces es mucho más preciso que el detector va a ser mucho más silencioso y las partículas que salgan son más probable que sean directamente de la colisión propiamente tal entonces en este sentido de este trabajo de los test de precisión sobre sobre el Z el bosón Z o la resonancia del Z que se le llama analizan por ejemplo casos de este estilo colisión electrón-positrón yendo fermión-antifermión donde en el modelo estándar y en la teoría electrodébil ya que lo bueno de usar electrón-positrón que no tenemos partículas con color del QCD la colisión viene dada por dos tipos de diagramas mediado por el fotón y mediado por el bosón Z entonces como aquí vamos a estar en la resonancia del Z eso quiere decir que la si se acuerdan más o menos el propagador de una partícula en general va a algo así como y partido por el momento un transferido menos la masa de la partícula si yo me voy al momento un transferido que se asemeje al valor de la masa de la partícula este propagador va a resonar que se le llama o sea va a ser mucho más grande que el caso que esté aquí que el del fotón y por lo tanto este diagrama va a ser el que domina lo que yo voy a estar produciendo al final van a ser partículas de los fotones Z que son partículas reales Z o sea partículas vectoriales con masa igual la masa al Z y no un estado de partícula virtual del bosón Z ¿cuál va a ser la gracia de eso? de que vamos a poder entender el comportamiento de este tipo de partículas por ejemplo en esta medida lo que se está estudiando es la sección eficaz total versus la energía de centro masa o raíz de S y aquí vemos que distintos experimentos han hecho distintas medidas distintas energías de centro de masa y vemos que las primeras medidas de estos experimentos corresponden con lo que uno esperaría del choque electrón-positrón con un fotón yendo a muón-antimuón por ejemplo ya que a estas escalas de energía el bosón Z no es tan relevante para la colisión pero a medida que nos vamos acercando a la masa del Z se produce lo que es la resonancia y el canal del bosón Z es el que domina y aquí también se corrobora experimentalmente que para encontrar el bosón Z se empezó a ver que las secciones eficazes iban creciendo y que los datos experimentales correspondían con una masa de un bosón del orden de los 90 gigaélectron-volt de tal manera que se puede empezar a explorar usando el coleccionador de partículas si empiezan a aparecer resonancias quiere decir que ahí hay una partícula nueva que se puede estudiar solamente en este caso la máxima energía de centro de masa llegó en este caso como a los 200 gigaélectron-volt con LEP2 y posteriormente ya con LHC se están cubriendo energías de sobre los teraélectron-volt pero en colisionadores de protones no en colisionadores de electrón-positrón ¿cuál es la otra gracia aquí que uno ve? el hecho de que cuando uno hace el choque de electrón-positrón aparte de producir el bosón Z y los fermiones también uno puede producir aquí tengo un electrón un positrón y aquí tengo un neutrino yo puedo producir bosones W de tal manera que esta producción que está aquí está asociada a que cuando la energía de centro-masa es igual a dos veces la masa del W se van a empezar a producir los W ya que son partículas que las voy a poder producir de forma suficiente porque tengo la energía para poder transformar esa energía en la masa de esas dos partículas W y seguir estudiando entonces en este nivel se ve a nivel de los gráficos y en comparación de lo que está sucediendo con los datos experimentales y la curva teórica que es la curva negra que datos y experimentos y predicciones de modo estándar son consistentes unas con otras ¿qué más podemos ver del modelo estándar? otra cantidad que es importante es que haber analizado la sección eficaz en la resonancia al Z no ha servido para estudiar cuántas familias de neutrinos existen en el modelo estándar anteriormente en la década del 90 no se sabía si existían 2, 3, 4, 8, 10 solamente había evidencia de 2 que era el neutrino electrónico y el neutrino mónico pero el neutrino tipo tau todavía no se había descubierto se descubrió como en el 98 recién se verificó que existía entonces siempre había sido una hipótesis de que existían 3 neutrinos ya que existía el leptón tipo tau pero en principio si no se había observado no se podía decir que existía pero con los datos del en este caso de precisión sobre la búsqueda de electrodevil podemos ver dos cosas primero bueno la sección eficaz básicamente va a tener esta forma después ustedes lo van a tener que calcular y se van a dar cuenta de cómo cambia el asunto pero imagínense que esta es la sección eficaz de producción de hadrones ¿qué significa eso? si yo estoy calculando la sección eficaz de Z a hadrones eso quiere decir que por decirlo así tengo aquí el bosón Z y estoy produciendo un cuarto anticuarto porque de aquí de ellos van a aparecer los hadrones los piones los neutrones protones lo que vaya que sea el resultado de lo que se llama la la hadronización de estas partículas tipo cuarto pero si yo estoy en la resonancia eso significa que el proceso se puede describir digamos en cierta forma como tengo un electrón ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del experimento tengo un electrón tengo un positrón ocurre la colisión la colisión tiene la suficiente energía para que justo podamos producir un bosón Z real o sea como una partícula física de bosón Z donde la masa de esa partícula es igual a la masa de Z y después de un cierto tiempo debido a que el bosón Z es una partícula instable se desintegra y produce hadrones u cubarro ya eso es lo que estoy observando y para poder tener esta parte desde la producción del Z al decaimiento depende del ancho de caimiento del Z a u cubarro a los hadrones pero que pasa si existen otros procesos que me provocan que el Z también decaiga como el decaimiento de neutrinos eso va a provocar en principio que el tiempo de duración de mi bosón Z va a depender de cuántos neutrinos haya y eso es lo que se ve acá al nivel de la sección eficaz de producción si tengo más neutrinos significa que mi Z es más inestable y debería haber menos hadrones porque se están yendo en neutrinos si tengo menos neutrinos debería haber más hadrones porque el tiempo de vida es un poquito más largo y más de los Z decaen en hadrones que en neutrinos pero con las observaciones se ve claramente que cuando uno toma tres neutrinos como número de neutrinos los cuales el Z se puede desintegrar coincide entre los datos experimentales que son los puntos y la curva teórica que es la curva verde una cosa que es importante es indicar que las barras de error se han multiplicado un factor de 10 para poder darse cuenta de la precisión que tiene la medida entonces observar el bosón Z en ese momento ayudó a entender que la cantidad de neutrinos o la cantidad de familias de neutrinos que existen en fisioterapontamental que están acopladas al bosón Z son tres y no cuatro ni dos sino que tres los otros tipos de números son incompatibles con las observaciones experimentales entonces como tarea ejercicio para para futuro para la próxima prueba no sé calcular la sección eficaz total de electrón positrón y endomubones que quiere decir básicamente como este pedacito pero en vez de fermión antifermión muón antimubón en realidad podría ser a cualquier encargado que no sea el electrón simplemente porque básicamente los acoplamientos con el bosón Z son iguales para todos los fermiones y lo único que cambia es la masa del fermión pero partan con uno entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a ver un poco de la física que hay en el modelo estándar en lo que se conoce como la física del sabor del contexto de los tipos de partículas de los tipos de partículas cuando diferenciamos el electrón del muón su diferencia es que tienen sabor distinto lo mismo que el muón con el tau y lo mismo que los leptones con los quarks etcétera cada vez que nosotros referimos una partícula con un nombre en específico es porque tiene un sabor y nos permite y nosotros podemos distinguirlo a través de las observaciones entonces lo que vamos a ver primero sobre física del sabor es cómo los quarks se mezclan de un punto de vista más general cuando estudiamos el modelo estándar ya el sector de quarks es complicado pero una de las reglas o una de los de los contextos que uno debe utilizar cuando uno estudia un modelo de partículas es que en el lagrangiano van todos los términos que se puedan escribir que no contradigan a las simetrías de nuestro modelo entonces en ese sentido el sector de quarks que ya lo habíamos visto que estos son los quarks le vamos a poner ahora un subíndice y que son los quarks de interacción los quarks que son los originales en el modelo de gauge ¿ya? y cuando nosotros habíamos incluido el bosón de Higgs lo habíamos puesto que el quark up se juntaba con el o sea en este caso el quark down o el doblete de quark se juntaba con el down y el quark tipo down left handed se juntaba con el quark tipo down right handed y listo formalmente si no tenemos una simetría que nos prohíba nosotros podemos incluir que puede ser que el quark tipo down esté mezclado left handed se mezcle con el con el strange left handed o con el bottom right handed etcétera etcétera todas las mezclas que no violen o que no rompan ninguna de nuestras simetrías premisas de nuestro modelo entonces en principio nosotros aquí tendríamos una matriz de acoplamientos de Yukawa para cada combinación de sabor de los quarks tipo down con los tipo down right handed y lo mismo con los tipo up right handed con los quarks tipo up left handed que van a estar aquí dentro del doblete entonces en principio el hecho de que ya la matriz de Yukawa nos fuese diagonal como fue la expresión que nosotros usamos al inicio cuando describimos los quarks en el contexto de la teoría electrodevil es un hecho que tenemos que afrontar sí o sí en principio nadie nos prohíbe que esa matriz nos fuese diagonal pero del punto de vista de la generalidad tenemos que asumir de que no diagonal y tenemos que ver cuál es la consecuencia de que no sea diagonal entonces en principio en esta descripción más reducida del modelo estándar o sea de la parte del sector más general del sector de quarks perdón de la parte electrodevil del sector de quarks tenemos que los quarks tipo up right handed los vamos a agrupar como una columna de tres quarks que son del tipo up up charm top los tipos down right handed como down strange bottom y los dobletes de quarks para las tres generaciones como el doblete 1 el doblete 2 y el doblete 3 cuál va a ser la consecuencia de esa matriz es que una vez que nosotros tenemos lo que es el rompimiento espontáneo y la simetría y por lo tanto que el Higgs adquiere un valor de expectación del vacío va a producir lo que nosotros sabemos esos términos que están acá si yo no tuviese ese término y solo me fijas en eso ya nosotros sabemos que de aquí va a salir un término de masa lo mismo de este término que está acá entonces una vez que uno utiliza el rompimiento espontáneo y la simetría se da cuenta que se generan los términos de masa que en este caso van a ser términos de masa en forma de matrices matrices de masa de tal manera que vamos a tener la matriz de masa para los quarks tipo down que va a mezclar los quarks down left handed con los quarks down right handed las tres familias y también una matriz de masa para los quarks tipo up los up left handed con los up right handed en forma de una matriz una matriz de tres por tres en ambos casos y lo que hemos visto antes lo que vimos en su momento cuando estudiamos el rompimiento espontáneo y la simetría con el bosón Z y el bosón con el fotón que venían de los bosones B y W3 era el hecho que las partículas que son las que se propagan por el espacio son las partículas que diagonalizan a la matriz de masa o por lo menos que son las partículas que tienen la angiana de partícula libre y en ese sentido lo que tenemos que hacer con estas matrices de masa es diagonalizarlas para diagonalizarlas se tienen que acordar de la geolehneal y el problema es que nuestras matrices ahora son matrices complejas y simétricas no son hermíticas ni nada por el estilo y eso significa que desde el punto de vista técnico o práctico nosotros necesitamos dos matrices unitarias para poder diagonalizar este tipo de matrices al ser complejas y simétricas si fueran hermíticas nos basta una matriz unitaria porque va a tener autovalores reales pero en este caso necesitamos dos esto si han hecho tal vez el curso de de tópicos de información cuántica lo tienen que haber visto porque está relacionado con descomposición en valores singulares de matrices básicamente entonces independiente de cómo sea la matriz de masa de los quarks tipo down yo sé que existen dos matrices unitarias una que actúa por el lado de la derecha eso significa que el lado de la derecha el del alfa está asociado con las partes left-handed y la parte beta la parte right-handed entonces nosotros le damos esos nombres la matriz unitaria de los tipos down actuando sobre los left-handed y la matriz unitaria daga tipo down actuando sobre los right-handed ambas son unitarias en el sentido que la matriz unitaria por su daga son en la identidad ¿qué va a producir eso? primero que nada vamos a poder tener esa conexión entre lo que son las partículas en la base de interacción en la base de gauge en la base de SU2 cruz 1 con la base de los autoestados de masa que son los que tienen masa bien definida no es una combinación de términos sino que un término puro para ese campo eso va a significar que nuestros quarks de masa van a ser una mezcla de los quarks de interacción y la mezcla viene dada por estas matrices unitarias que necesitamos para poder diagonalizar la matriz de masa eso es una cosa importante porque después más adelante especialmente con los modelos más allá del modelo estándar las matrices de masa y diagonalizar matrices de masa es muy necesario para poder entender la fenomenología de un modelo que se extiende por sobre el modelo estándar pero por el momento estamos viendo esta cosa con los quarks y por lo tanto vamos a avanzar aquí lo mismo va a pasar con los quarks tipo up porque si se acuerdan o si no sé si lo vieron con calma nosotros tenemos dos matrices de masa tenemos la matriz de masa que solo está relacionada con los quarks tipo down y la matriz de masa que solo está relacionada con los quarks tipo up por lo tanto necesitamos dos matrices unitarias para los quarks tipo down y dos matrices unitarias para los quarks tipo up cada una son matrices unitarias completamente separadas los quarks tipo up van por un lado los quarks tipo down van por otro ¿qué va a pasar con eso? es que cuando escribamos nuestro modelo nuestro laranjiano en términos de las partículas en la base de masa en la base de las partículas que se propagan por el espacio de forma pura porque tienen una masa bien definida vamos a poder encontrar cuáles son las reglas de Spiderman para estos objetos y aquí aparece una cosa interesante de que si nosotros analizásemos la interacción con el bosón W- nosotros vamos a tener que podemos tener un quark tipo up que interacciona con un bosón W y emite ya sea un quark tipo down o quizá un quark tipo bottom o un quark tipo charm y aquí ellos son todos partes de los quark tipo down no hay una probabilidad no nula de que un up vaya a dar un bottom o un up vaya a dar un chart y aquí en principio depende de los valores de la matriz que se conoce como matriz CKM que es básicamente la combinación de las dos matrices unitares que diagonalizan a las matrices de masa de los up y de los down y esta es la matriz que se conoce como la matriz Kabio Kobayashi Masakawa que en el ¿cuándo fue? 2008 o algo así uno de los premios Nobel era se le dio a Kabio a Kobayashi y creo que Masakawa ya había muerto ¿no? por la predicción de la mezcla de quarks de la mezcla de sabores de los quarks y la posterior corroboración experimental esto que yo estoy hablando acá no es simplemente una teoría en la cual no se ha medido que ese está el resultado el punto de que esta matriz que está acá sí existe y sí es distinta de la identidad o sea si esto fuese la identidad estamos en el modelo como lo vimos hace tiempo cuando introdujimos los cuartos esa matriz no es la identidad y corresponde a un cierto sector entonces si vamos a los valores de esta matriz o qué forma tiene la matriz CKM la matriz CKM tiene una forma de 3x3 la cual se puede componer como tres matrices unitarias o tres rotaciones más una fase compleja que tiene esta forma que también es la misma parametrización que se utiliza para la matriz de masa la matriz de mezcla de los neutrinos pero posteriormente vamos a ver esa y los valores de los ángulos asociados o en este caso de los senos de los ángulos asociados a los elementos de esta matriz están medidos experimentalmente y lo mismo con la fase delta que se le conoce como la fase CP del sector de quarks que es lo interesante lo interesante que esta matriz CKM aparte de ser una matriz uno la puede expresar en términos de una de cantidades observables ya que por ejemplo si yo estudio no está relacionado directamente con la observación primera pero imagínense que si yo puedo calcular el decaimiento del W- genero muchos W- y estudio los decaimientos de up a down o up a charm les calculo los anchos de decaimiento y hago la razón entre ellos yo voy a tener razones entre los elementos de la matriz ya que todo el resto es igual lo único que cambia es cuánto vale el elemento JK de la matriz entonces si yo tengo observables y hago razones entre esos observables voy a poder descubrir los valores de los elementos de la matriz y eso es lo que da como resultado en principio de estos números después del análisis pero también da que los elementos de la matriz forman lo que se conoce como el triángulo unitario ¿qué quiere decir esto? que este largo de este triángulo depende de la razón de esos canales que está asociado a procesos donde uno está comparando el quark up con el quark charm por ejemplo up down up bottom comparado con el charm down charm bottom este lado del triángulo está relacionado con procesos que están relacionados con el top y con los charm y bueno esto está normalizado la cosa que lo que está acá es lo que se conoce bueno el parámetro eta barra y ro barra que es como ese punto del triángulo y la idea es que al determinar con los distintos experimentos que son estas líneas estas áreas coloreadas era la la sensitividad que tenía distintas medidas y que región del espacio del triángulo unitario se podía cubrir el punto es que al combinar todas las medidas nos fija el valor o el vértice del triángulo unitario a ese valor y ese valor retro propagándolo va a estar asociado a esos ángulos o sea esa medida de datos ayuda a establecer este tipo de física ¿qué más con los quarks? solamente que calculen porque aquí solamente vimos el vértice de bosones W pero que calculen cómo se ve el acoplamento a los fotones y a los Z en el contexto de la matriz KM ahora los quarks de interacción no son los quarks de masa y por lo tanto tienen que hacer el proceso de agarrar estos quarks que están acá los quarks de interacción que son donde estamos escrito el laranjiano original con las derivadas covariantes que van ahí y escribirlos en términos de los quarks de masa para ver qué sale como resultado y obtener las reglas de Feynman para ese tipo de proceso bien de la misma manera en que en su momento se descubrió y hubo un premio Nobel para la observación de la mezcla de los quarks también uno podría intentar lo mismo con los leptones ya que en cierta forma muchas de las cosas tenemos tres familias de quarks tres familias de leptones ambos funcionan con el mecanismo de Higgs nada nos impide de que también exista una mezcla leptónica en el sector de los leptones entonces si hacemos el mismo juego nuestro laranjiano que está escrito en términos de los dobletes leptónicos ahora con un índice alfa para el electrón montado tenemos la deriva coherente para los dobletes la deriva coherente para los right-handed también organizados por el electrón montado y tenemos el término de masa para o sea la interacción con el Higgs que eventualmente es lo que nos da la masa para los leptones ¿cuál es la diferencia entre este sector y el sector de quarks? es que en el modelo estándar no tenemos información sobre el neutrino right-handed no existe el neutrino right-handed no es necesario un campo de neutrino right-handed para que el modelo estándar sea matemáticamente consistente entonces no lo incluimos en el modelo estándar como partícula ¿qué va a producir eso? nada básicamente si volvemos a reproducir lo mismo que hicimos con los quarks tenemos que los leptones right-handed los podemos ordenar en una columna de tres componentes los dobletes left-handed los podemos ordenar en una columna de tres componentes donde cada componente es un doblete y ver cómo se va a manifestar la matriz de masa una vez que se rompa espontáneamente la simetría y por lo tanto sea una combinación entre el BEP y la matriz de los Yukawa que están ahí alfa y beta si hacemos eso básicamente los términos de masa van a ser la matriz de masa para los leptones cargados la matriz de masa conjugada para los leptones cargados y no hay nada para los neutrinos los neutrinos a pesar de que haya una mezcla leptónica de sabor siguen siendo partículas sin masa ¿cuál va a ser la gracia? o más que cuál la gracia ¿qué pasa si seguimos trabajando y queremos ver cómo van a ser las reglas de Feynman con respecto al bosón W lo que hicimos con los quarks? de nuevo vamos a tener que diagonalizar la matriz de masa solo tenemos que diagonalizar una matriz de masa que es la matriz de masa de los leptones cargados en la cual la primera entrada de la diagonal tiene que ser la masa del electrón la segunda masa tiene que ser la masa del mon la tercera masa tiene que ser la masa del z y por lo tanto yo tengo mi matriz de leptones o sea mi matriz unitaria de rotación para los leptones left-handed mi matriz unitaria para los leptones right-handed y la matriz de masa que es la que tenemos de acá arriba que tiene que coincidir a estos tres autovalores o estos tres valores singulares de la matriz de masa ¿qué va a pasar entonces? si nosotros hacemos eso y analizamos el vértice con el bosón W vamos a obtener bueno más antes que eso para poder obtener el vértice con el bosón W nos vamos a dar cuenta de dos cosas que los leptones que están en la base de masa dependiendo si son left-handed o right-handed los leptones cargados se mezclan según la matriz unitaria left-handed o right-handed lo mismo que pasó con los cuartos y los dobletes left-handed se van a mezclar a través de la matriz unitaria left-handed y por lo tanto como esto es un doblete donde el L hay un neutrino arriba y un leptón abajo leptón cargado abajo los neutrinos se van a mezclar solo a través de la matriz de los leptones left-handed lo mismo pasa con los cuartos o sea aquí no hemos obtenido nada raro con respecto a lo que teníamos antes los cuartos tipo up left-handed se mezclan con los left-handed y los up right-handed se mezclan con los right-handed ¿ya? ¿qué va a pasar acá? acá la ventaja o la desventaja o lo bonito que tiene el asunto es que si nosotros calculamos las reglas de Feynman o el acoplamiento entre el bosón W o los leptones lo que vamos a obtener es que la matriz que antes de aquí estaba la matriz CKM para el caso de los quarks y J o sea JK perdón en este caso va a ser directamente la identidad ya que antes de aquí estaba en el caso de los quarks esa matriz que estaba ahí vamos a ver que regresar eso así un poquito era la matriz left-handed para los quarks up multiplicada por la matriz left-handed de los quarks down dagados acá en este caso debido a que las mezclas como están hechas básicamente tenemos esas que están acá por lo tanto en el sector de leptones las mezclas entre leptones no son no importan aunque estén mezclados del punto de vista práctico es como si simplemente siempre hubiera estado separado podemos asumir que la matriz de Yukawa es diagonal y no estamos agregando nueva física ni nada por el estilo simplemente es completamente factible pero esa no mezcla es solo debido al hecho de que los neutrinos no tienen masa o sea porque la parte right-handed de los neutrinos no existe si existiese tendríamos un efecto raro sobre el acoplamento del bosón W con los leptones entonces primero que nada en el modelo estándar independiente de que nosotros mezclemos los leptones tenemos conservación del número leptónico independiente de eso porque siempre las interacciones débiles son diagonales los electrones con los neutrinos los mones con los neutrinos y los tau con los neutrinos mientras que los quarks si teníamos esa mezcla entre valores ¿qué pasaría si es que existiese una matriz que no fuese diagonal? esa matriz en un escenario donde si existe una mezcla se le llama la matriz de PMNS que es la de Pontecorvo Mackin Nakagawa Sakata que básicamente nos implicaría que esa matriz depende de cómo los neutrinos left-handed están mezclados y cómo los leptones cargados left-handed están mezclados originalmente esa matriz en este caso debido a que están amarrados por el doblete es simplemente eso y eso no está la identidad en este caso tendríamos esa matriz que no necesariamente es la identidad y esto solo se logra esa matriz PMNS se logra si es que en nuestro laranjiano existiese una matriz de masa para los neutrinos en el modelo estándar los neutrinos son sin masa pero ya sabemos que si existiese una matriz de masa para los neutrinos esa matriz de masa provocaría que los leptones sí sufrirían mezclas de sabor y lo bueno es que ya sabemos que los neutrinos sí tienen masa entonces tiene que haber algún mecanismo de cómo se genera esa matriz de masa donde el mecanismo de Higgs no es capaz de generarla y eso es parte de lo que se considera como física más allá del modelo estándar bueno como tarea y con esto ya vamos a terminar la clase de hoy encontrar los acoplamientos lo mismo que hicieron para los quarks pero con los bozones A y Z para el sector de los leptones ya sea cargados y neutrinos eso y ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.